Música 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 Gracias. 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 Bueno, seguimos con un tema de Astro Piesola, empezando por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Es parte de una suite dedicada al Troido, que es el nombre de la mujer del Norte. Hay más rumores, pero bueno, en mi caso, se dedicó a este tema. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos llegando, promoveando la noche. No quiero olvidarme de agradecer a estos grandes músicos, a Alejandro Cariupán, en batería, a Ana Rodríguez, Isabel Oliveros, Facundo Rodríguez, en guitarra. Gracias. 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 Y también a los chicos del espacio, a Gabriel y Dolores, por estar en un espacio tan lindo, que ha abierto a estas magnificaciones de pintura. Gracias. 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 Hacemos ahora canción para Francisco. Gracias. 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 Antes de terminar, el último tema, estamos muy agradecidos que estemos presentes acá, sin ustedes. Falta el combustible para los músicos. Un aplauso para ustedes en esta ocasión. Gracias. Vamos a invitar a Isabel para hacerle el último tema. Es un tema de Astor Opiasura, que escuchaba en mi adolescencia también, no sé por qué tantos recuerdos viejos. El tema se llama Violentango. No es muy pronunciado, pero... No es muy pronuncido, pero... para atrás, al menos, pero... ¡Bien! 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 Bien! ¡Aprata! ¡Gracias! 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 Bueno, este sí es un clásico de Libertán ¡Gracias! 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 Gracias.